La coxina es venida, sin curva, con 30, 30, 26 más. La coxina es venida, sin curva, con 30, 26 más. La coxina es venida, sin curva, con 30, 26 más. La coxina es venida, sin curva, con 30, 26 más. La coxina es venida, sin curva, con 30, 26 más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como la idea de los cementarios de ciclaje no solamente los golos están hechos con material de ciclado, sino que también los premios, ¿vale? Como os hay los guerreros de Dioco, hay dos espadas para el equipo de la Norte. ¡Gracias! 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 ¡Está ahí! ¡Está procesando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más 6! ¡39 más 6! ¡45! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No, no lo digo yo! ¡Vale! ¡Ahí está la cosa! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga! La diferencia entre el último y el primer ha sido más 8 puntos. O sea, ha sido bastante igualado. En última posición ha quedado desgraciadamente el equipo rojo. ¡Vaja! ¡Venga! 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 En tercera posición, por 46 puntos nada más que han ganado, el equipo amarillo en el tercero. En tercera posición, por 46 puntos nada más que ha sido 51 y 50, ha ganado el equipo amarillo. ¡Ganadores, ganadores! Bueno, bueno ahí. Sara, ¿queréis sacarle una foto para el documento o luego coge una captura? Vale, bueno. Venga, el verde también se viene arriba. Lo que sea más fácil. ¿Fuera? 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 Sí, por eso te decía. Sí, 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 estoy quitando el pelo. Este juego es necesidad... Esto está grabando, no es foto. Viene, viene ahora la foto, ahí. Oye, un aplauso a los ambulantes, ¿eh? Yo siempre lo apoyo a vosotros. Ah, la es tu parte. Perfecto. Muchas gracias. ¡Ratata! ¡Ya está grabado! ¡Uuuuh! ¡Laure! ¡Uuuuh! 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 ¡Laure! ¡Oh! ¡No! Vale, eh, nos acercamos un momento. Madre mía, envío a robar chuches. Nos acercamos un momento, sentaros si queréis, y vais repartiendo chuches. ¿Y? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias, Lara! ¡Calla ahí! ¡Azúcar, azúcar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo estoy comiendo con vosotros! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A dónde queda el papá! ¡Ahora, ahí, que la tira! ¡Ya, que la tira! ¡Ya, que la tira! ¡Qué machuche! Una palabra, vale. No sé si queréis algún comentario vosotros antes de terminar. ¡Me ha encantado! ¡Muchas gracias! ¡Están muy buenas las chuches! ¡Viva Código Lioco! 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 Espero que si, sobre todo si habéis visto la serie, espero que haya gustado. Sí, pero chau. Y mucho ejercicio. También, ehm... Las cartas estaban pensadas para dar una pequeña ventaja a los que ganaban cada fase. Y luego, el dado, que también es de Código Lioco, ehm... Era para, sobre todo, intentar que el último equipo, el que fuese en última posición, remontase. Entonces, ya salió cinco, cinco veces. Podría cinco veces una ventaja muy grande, para ver si conseguía remontar. Así que, ya hasta luego, el bolo dorado, en plan, como que había muchos pequeños incentivos para que hubiese mucho movimiento en la clasificación. Entonces, al final, estaba muy emocionante. Eh... ¿Habéis cogido a alguien tema de paso? Sí, yo lo he cogido. ¿Tenéis algún registro que me lo digáis? Bien. Había empezado con 1.600. Lo tengo que mirar en el móvil. 3.800. Lo miro. 2.200. Me han dicho que 3.000 pasos, Paco. 2.200 alguno, 3.000, perfecto. Paco. 3.200. Paco. Paco. Te hemos empezado a 10, ¿no? Sí. Pues yo he empezado con 1.153 y he terminado por 1.870. 3.000 pasos. Yo he hecho... He empezado con 1.153 y he terminado por 1.870. 1.870. 2.000. 2.000. Casi me lo ha contado, yo que sé, no lo sé cómo era. Adiós, gente. Vale, vale. Eh... Chicos, chicos. Eh... Felicitarles por el juego, las diferentes fases, la imaginación que tienen con el tema de los puntos. Os dejan un reto para los siguientes. Os comento. Eh... Próximo día, próximo día, tenemos evaluación final de Malabares. ¿Miercoles? Miércoles. Tenemos evaluación final de Malabares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repetimos totalmente la evaluación inicial. Con lo cual, las repeticiones que haríais, me imagino que de antes a ahora irán en progresión y habrán aumentado. Eh... ¿Qué va a pasar? Que como tenemos dos días, como tenemos dos días, hay gente que por diferentes motivos falta alguno de ellos. No hay problema. Pero la gente que si viene los dos días, un día hace la evaluación final y el otro día puede aprovechar esa hora para grabarse y hacer pequeños vídeos para la carpeta de vídeos de tema de floritura. ¿Vale? Pues nada, gracias. El miércoles no son dos. Gracias. El miércoles son los cinco. No.